Y aquí estoy esperando por ti, como aquella mujer Con tan solo tocar tu manto fue sana Yo también quiero ser sano por ti Señor Jesús Necesito tocarte Y sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Me contaron que pasabas por aquí Me contaron que pasabas por aquí Esperando estoy por ti Solo quiero tocar de hoy Gran Rey Solo quiero tocar tu manto Dime cómo puedo hacer para acercarme yo a ti Y que me des de tu poder Y que tu espíritu sienta en mí Oh gran Rey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey Yo no smells de tu bresa Solo quiero tocar en tu manto, Jesús. Solo quiero tocar de un gran rey. Dime cómo puedo hacer para acercarme yo a ti y que me des de tu poder porque he sanado, quiero ser. Porque he limpiado, quiero ser por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!